Yo lo puedo usar, ¿qué ha sido el control? ¡No! 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 Acuérdate que la última vez, la última vez... ...la última vez, fue ese tío y yo. Yo tengo un avión por lo menos. ¡Qué año se hace el avión, eh! ¡Es que no hay papel, estoy en el NAPTIS! ¡Ayer, ayer! ¡Aquí está aquí! ¡No lo mandes a mí! ¡Vamos a los caballetes! De mi parte, como agricultor, ¡Has tenido a vosotros aquí clase para venir al torneo! ¡Guapo! ¡I love you! Vamos a empezar con nuestro mejor premio de todos. ¿Qué es para el jugador? Eh... Dios, está temprimado. Eh... Ya se han doblado por cada persona. Y es por puta de ti. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Y este es el reysta! ¡Ya tiene la pinta de cañal! ¡Ya tiene el pacote! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Por el mejor ejército convencionado! ¡Nos vamos a dar el premio a Paco Vilse! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hombre! ¡Guapo! ¡Tengo un enleo! ¡Tengo un enleo! ¡Hombre! El mejor general se va a ir a Córdoba, pero se va a ir a Córdoba, estaba entre dos cordobeses y se va a ir por un punto. ¡Aplausos! El mejor general se va a ir a Córdoba, se va a ir a Córdoba, se va a ir a Córdoba. El mejor general se va a ir a Córdoba, se va a ir a Córdoba, se va a ir a Córdoba, se va a ir a Córdoba. El mejor general se va a ir a Córdoba. ¡Gracias por venir! Y ahora ya que vamos a salir, todo el mundo coge un tabulece y que cada uno se pase a una mesa, por favor. Sí, sí, que todo el mundo coge a una mesa y gracias por la producción. Gracias, adiós.